Corte total, como decíamos hace un ratito, y se ha mantenido así durante los últimos 10 minutos de la avenida Corrientes a la altura de la avenida Callao por parte de militantes de El Nuevo Más, que están preparándose para marchar en algunos minutos más hacia la calle Maipú, al 100, donde está la casa de Neuquén, a 12 años de la muerte del docente neuquino Carlos Fuente Alba. Allí van a exigir que se juzgue a los responsables políticos por la muerte del docente. Ustedes recordarán, ocurría durante una protesta, ellos dicen que la responsabilidad era del entonces gobernador Jorge Sovich, al que nunca se juzgó y por eso van a marchar entonces desde aquí, desde la avenida Callao y Corrientes, hacia Maipú, al 100. El corte es total, como decíamos, están rodeados por un dispositivo muy importante de la policía de la ciudad, con sus escudos que ha formado una especie de L que los contiene hacia la avenida Callao y también en uno de los laterales de la avenida Corrientes. Y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos minutos, porque habitualmente lo que busca la policía de la ciudad es que no sea total el corte, y que queden liberados algunos carriles para que puedan pasar los vehículos. Por el momento no ha habido movimientos en ese sentido, pero allí está el despliegue de la policía de la ciudad rodeando a los manifestantes. La otra avenida, la avenida Callao, no está cortada, pero obviamente entre los camiones de la policía de la ciudad y los móviles de televisión no hay, no es el movimiento habitual. Recién ahora está bajando alguien de tránsito. Están ahora dialogando los jefes del operativo con algunos de los manifestantes para ver cómo es que evoluciona la protesta, porque justamente esto, lo que les han dicho es que no pueden cortar totalmente la avenida Corrientes y entonces ahora todo será una negociación hasta que la avenida Corrientes quede liberada, al menos parcialmente, para que puedan pasar los vehículos. 7 menos 10 empezó este corte que estaba previsto para las 7 de la mañana y que mantiene el corte total, insisto, corte total de la avenida Corrientes a la altura de la avenida Callao.